Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Muy buen provecho a todas las personas que amablemente nos sintonizan a esta hora. Debido a que consideran que sus resoluciones los ponen en riesgo, la Asociación de Jueces y Magistrados solicitó un bono de riesgo a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Jueces y magistrados solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la aprobación de un bono de 5.000 quetzales para cubrir temas de seguridad, tomando en cuenta el riesgo que corren por su trabajo y que podrían ser víctimas de la violencia. Hay que hacer el análisis porque efectivamente el trabajo de jueces y magistrados de Corte de Apelaciones es de alto riesgo. ¿Más o menos para cuántas personas estaríamos hablando de este bono? Es que primero necesitamos tener el estudio de seguridad porque, por ejemplo, el riesgo de jueces y magistrados del ramo penal no es el mismo al riesgo de jueces y magistrados de otros ramos. Aunque el trabajo de la Judicatura implica un riesgo generalizado. El Pleno de Magistrado evaluará la petición para determinar si es procedente o no, tomando en cuenta las limitaciones financieras. Con información de Selvin Rustrián, Azteca Noticias.